Bienvenidos a otra receta, cocinillas. En este vídeo os vamos a enseñar a preparar un postre super rápido. Una tarta de manzana express. Vamos a necesitar manzanas, crema pastelera que la podéis comprar ya hecha y masa de faldre, nada más. Comenzamos pelando las manzanas. Las partimos y las desconozonamos. Y las partimos en láminas finas. Cuando tengamos las manzanas cortadas, tomamos nuestra plancha de hojaldre y la cortamos en tantas porciones como queramos. Nosotros lo vamos a partir en cuatro porciones. Y el trozo de hojaldre que nos sobra lo vamos a utilizar para la decoración. Colocamos la masa en una plancha para el horno. Comenzamos extendiendo la crema pastelera, que como he dicho antes, o bien la podéis preparar vosotros mismos o la podéis comprar ya hecha. Después colocamos las láminas de manzana. Y agregamos por encima un poco de azúcar para que se caramelicen en el horno. Con la lámina de hojaldre que nos ha sobrado, vamos a utilizarla para la decoración. Cerramos un poco los bordes para que no se salga. Y echamos un poco más de azúcar. Y lo metemos al horno durante 30 minutos a 200 grados. Y ya está, no habría que hacer nada más. Espero que os haya gustado esta receta tan fácil, que le des a like y os suscribáis. Y nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!